El señor obispo, don Jesús, monseñor Jesús, quisiera haber estado aquí entre nosotros, pero tenía también que acudir a otro aniversario. Hoy es un día de aniversarios en la diócesis, porque en Ponferrada se celebra hoy el 500 aniversario del convento de las hermanas jocicinistas de clausura. Entonces, pues hasta ahora está celebrando la misa allí en el convento de Ponferrada. Y por eso vengo yo en su representación como vicario episcopal de pastoral, para trasladar el cariño, para trasladar su saludo y para trasladar también ese agradecimiento desde la diócesis de Astorga, de nuestro señor obispo, en nombre de toda la diócesis. Para toda la diócesis, San Antonio de las Hermitas es un referente, es un faro en nuestra diócesis, no solamente de espiritualidad, sino también es un faro de cultura y de educación. Y hablando de educación, cuando se cierran las puertas de las aulas de aquí, del San Antonio de las Hermitas, ¿verdad?, pues año 1964 se abrieron otras puertas, las del Colegio Pablo VI de la Rúa, que hoy están celebrando el 60 aniversario. Por eso digo que hoy es un día de muchos aniversarios, de muchas felicitaciones. Muchas gracias a todos. Muchas gracias.